Hola a todos, ¿qué tal? Hoy no tenemos un directo con la silla vacía o conversaciones con el hombre invisible, como os gusta llamarlo. Hoy tenemos una reseña y vamos a reseñar esto. El mago de Oz. El mago de Oz, la colección de cómics basado en los libros del autor original, Frank Brown, y que Panini empezó a traernos a principios de esta década. Este salió en el 2011, creo. Salieron en total seis, que luego han sido recopiados en dos integrales que se pusieron a la venta el año pasado y que tenéis todavía disponible en tienda. Esto es una obra de Eric Shannower, un gran guionista, es el autor de Más de Cien Naves, la edad de bronce, y Scotty Young, al que todos conocemos por su trabajo en Marvel, en Mini Marvel, y que aquí creo que hace su mejor trabajo. Vamos a empezar por el primer tomo, el mago de Oz. Aquí se nos presenta la historia clásica por todas conocida. Dorothy, una niña que vive en Kansas con sus tíos y que es llevada a un mundo de fantasía por un tornado que aparece en casa. Hay que destacar sobre todo el dibujo, el dibujo y el color. Alucinante. O sea, mirad las páginas. Ya no solo el diseño de personajes, que es muy bueno con ese toque de cartoon típico de Young, sino la narrativa tan buena. En las primeras páginas prácticamente no hay diálogos, no hay, y todo funciona perfectamente. Y luego ya, cuando llegamos al mundo de Oz, pues es una adaptación muy respetuosa, mucho más que cualquier película que haya visto, de los libros de Frank Baum. Y es que Sharnower es un admirador de esas historias, y se ha preocupado de que los personajes, los ambientes, los diferentes reinos, paisajes, todo está muy bien medido, todo muy bien calculado para que sea lo más fiel posible a la obra original y a la misma vez que funcione como cómic. Muchas veces la fidelidad a lo original hace que las adaptaciones sean fallidas. Ya veis el dibujo, el dibujo cartoon de Young, pero aquí más suelto, quizá un poco más sucio, y el color, el color, fijaos, realza el dibujo de una manera increíble. La historia, bueno, será una sorpresa para aquellos que solo hayan conocido la versión de película, de cine, porque aquí aparecen, bueno, personajes, quizá no tanto en estas, pero sí en el resto de libros, personajes que a lo mejor no conocéis, o situaciones, acontecimientos, que en el cine, pues, no se puede meter todo, así que se ahorraron. Este primer tomo es autoconclusivo y ya digo, es la adaptación de lo que sería la primera película y es el regalo perfecto para un niño, para alguien que le guste la película o que no esté familiarizado con el lenguaje del cómic, lee esto y se enamora. El resto de libros tenemos aquí El maravilloso mundo de Oz, ya sin Dorothy de protagonista, porque una de las características de los libros es que al principio Dorothy no iba a ser ni mucho menos el personaje principal y en los primeros cada uno de ellos tiene un protagonista diferente. En este segundo se nos presenta a un niño que vive con una bruja y, bueno, la historia es completamente original, aunque aparecen algunos de los personajes de la primera, pero la historia es completamente diferente, no es una copia exacta como muchas veces ocurren con obras de éxito en las continuaciones y de nuevo el dibujo está a una gran altura. Luego aquí hay veces que tú ves a un dibujante ramos y se nota cuando hace algo por cobrar el cheque y sin ningún interés, sin pasión, sin molestarse lo más mínimo y otras veces como esta que te das cuenta que John ha dejado aquí su alma. El detalle, la narrativa, el diseño de personajes, es todo de verdad trabajazo. El último de ellos tenemos Ozma de Oz. Aquí es la vuelta, al menos en los libros, la vuelta brevemente de Dorothy y a eso sí tengo que decir también que hay muchísima información en forma de introducción al mundo de Oz y de su autor y de las diferentes ediciones que ha habido y además al ser una obra de libre divulgación pues ya ha habido todo tipo de adaptaciones, incluso rusas, hay muchas. Nada más, aquí vemos a otra protagonista, otra historia y tengo que decir que hay que tener cuidado porque si lees esto seguido puede que empache los integrales, es mejor leerlos poco a poco porque a mí, por ejemplo, aquí ya se me empezó a hacer pesado y no seguí comprando a pesar de que la calidad general no baja en ningún momento pero ya digo es mejor leerlos poco a poco y nada más decir que esto creo que está disponible todos los tomos y en cualquier caso tenéis los integrales que salen más económicos en cuanto a precio y el número de páginas y es el regalo perfecto para un niño, un preadolescente o alguien que le interese la literatura fantástica pero que no se haya acercado al cómic porque lo considera demasiado infantil con esta adaptación se engancha. Nada más, eso es todo un saludo y hasta la próxima.